Y hubo aplauso genuino cuando fue Matildazo frente a Kate, acá en el piso también. Pero no pudo haber otro Matildazo, ¿qué pasó que no se repitió, querida? Y yo les di eso. No daba nada más. Les di ese Matildazo y ya está. Pero bueno, a ver, todavía me tienen que estar agradeciendo porque le saqué a la mejor jugadora. Alcombra en el piso, todo el hotel. Kate era peligrosa. Kate era muy peligrosa. ¿Y quién se la llevó puesta? Vos. Y Sabrina y Carvalho que aplaudía con... Tanto abrazo, tanto abrazo falso. Sabrina, y bueno, yo si hubiese sabido qué clase de persona era, ese día no la abrazaba. ¿Qué clase de persona es? Falsa. Falsa. O saliste y viste imágenes. Que arma con chanchi. Van armando, van armando las fichas de su, ¿entendés? La estrategia. Están edificando lo que creen que puede ser, bueno, que los va a llevar a la victoria. Quizás ahí. La gente, no sé. Después vamos a ver cuando venga esa pelea fuertísima de esta semana, que termina con ese chanchi ofendido que se quería ir. Hay que ver si esa estrategia aguanta hasta el final, ¿no? Claro. Porque ahí hay una estrategia que tal vez planearon juntos, como dice Matilda, pero que después en el día a día se lo lleva puesto. Te la debo. Matilda, cuando uno ve el tape, vemos un personaje de villana. ¿Sos un personaje? No, es la vida real. Elegiste jugar eso. Ahí adentro fue una buena o una mala elección. Porque en general los villanos casi ganan. Para mí fue una mala elección. No, no buena. No, no, la verdad que iba surgiendo cómo me tenía que comportar con ellos, que están un poquito psiquiátricos todos. No quiere decir que yo no, porque yo me metí ahí en ese juego. No, y ese alma de policía que te surgió de repente. Sí, como de mandar, de organizar. Yo tengo futuro, o en una cárcel, tipo como si no guardia cárcel, o tipo ceremonial y protocolo de la rosada. Como que no te revelo. Sí, todo es cosita, o sea, así, bien vestida. ¿Puedo decir algo del Matildazo? ¿Tu relación con Matilda en la casa? Estuvo idas y vueltas, pero la adoro. Ah, idas y vueltas, pero la adoro. Pero la adoro. Idas y vueltas, pero la adoro. Y se lo dije personalmente, nos regaló, lo decíamos todos adentro, y creo que ustedes acá lo van a ir subrayando cuando se dé. Para mí el momento más emotivo del reality es la noche que la ganó a Kate. No va a haber otra noche, salvo la final. Lo que nosotros sentimos esa noche ahí, eso que se ve a los chicos subiendo a la sala. ¿Viste cuando vienen y te dicen, no hay nada más real que eso? La odiaba mucho a Kate, la odiaba mucho. Fuiste una heroína. Eso tengo que decirlo, fue muy sincero de parte de todos mis compañeros, lo que ahí vivían conmigo, me acompañaron. Realmente subieron por esa red. Fue increíble. Mientras que yo iba subiendo, que no tenía más aire, no tenía vida, no me quedaba el resto de nada. Y cuando lloro arriba es como una explosión de emociones. Y bueno, y Alexander, que Alex divino, que me ayuda a bajar. Pero la verdad, ahí fue como el todo. La tapa de gráfico, dijo Walter. Bueno, si ustedes pensaban que habíamos visto todo sobre Matilda en el Hotel de los Famosos, todavía queda material inédito, porque les prometimos temprano, también material exclusivo. No se pierdan a esta Matilda guachiturra. ¿Qué? El queso que sobra, lo dejo en el plato, no lo vuelvo a poner. Claro, no lo vuelvo a poner. Ahí está la cheta, la turracheta. Yo tengo que comer el pedacito de queso con pan de la tostada de Martin. Muscle milk. ¿Por qué? Matilda, dale, dale. Dale, guachín. ¿Qué onda perrito todo bien? ¿Qué onda perrito todo bien? Borracha. ¿Está un poquito más cerrado? ¿Pierita? ¿Pierita? Mira, 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 sí. Tírate, tirad un paso. Tírate, no, tirad un paso. Ella es una torraca. Esta es una torraca. Ella es una torraca. Ella es una torraca. Anda con la paca. Y lo de di sona, tu raca, taca. Mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca. Siempre con la paca, taca. Yeah, fumando pa' de violona dentro del BM. Ella me pone malvado, tiene un culo XL. Los turracos siempre activos, puestos para los billetes. Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. Y gato, tirad un mamá. Cómode. No me sale bien. Y gato, tirad un mamá. Y gato, tirad un mamá, eh. ¡No! ¡No, no, no, no! La torracheta. Estoy estupefansa. Material exclusivo. Nunca viste a Matilda así. ¡Qué lo va, agarra! Ahí, guachitura. Ahí estaba. Muy compinche de Martín Salvo, me parece. Sí, ahí sí, todavía sí. Eso fue antes de irme. Fue un instante antes. O sea, a ver, ese día ya él se había... El día que yo me iba, ya estaba haciendo... ¿Ah, sí? Salí y se animó y miró. Gracias.